En el libro de la libertad, a su obra de ley, de paz. En el libro de la libertad, a su obra de ley, de paz. En el libro de la libertad, a su obra de ley, de paz. En el libro de la libertad, a su obra de ley, de paz. En el libro de la libertad, a su obra de ley, de paz. En el libro de la libertad, a su obra de ley, de paz. En el libro de la libertad, a su obra de ley, de paz. En el libro de la libertad, a su obra de ley, de paz. En el libro de la libertad, a su obra de ley, de paz. En el libro de la libertad, a su obra de ley, de paz. En el libro de la libertad, a su obra de ley, de paz. En el libro de la libertad, a su obra de ley, de paz. En el libro de la libertad, a su obra de ley, de paz. En el libro de la libertad, a su obra de ley, de paz. En el libro de la libertad, a su obra de ley, de paz. En el libro de ley, de paz. Gracias.